Me quedo con los bailarines. Cámbienme la música, por favor. Porque en día martes, a través del teléfono, a través de las votaciones del día lunes y del martes hasta hace un minuto, el público determina quiénes son los menos votados, quiénes considera usted que ve rojo, fama contra fama, que deben estar en amenaza, en veremos, tarjeta amarilla, que deben replantearse su forma de trabajar esta semana. Ustedes son los soberanos hoy día, mañana va a ser el jurado, después son ellos mismos. El día martes es de ustedes, es del público. Nos vamos a separar... ¿dos minutos? Dos, dos minutos. Dos minutos, exacto. No más de dos minutos. Y después de eso, vamos a ir destapando del más votado al menos votado, para saber quiénes son los dos primeros que quedan en la capilla. Además, se va a entregar el desafío rojo. Ya volvemos. En el estudio, el público no para de gritar los nombres, de vocear los nombres. ¿Dónde está el público? Nelson, Maura, Rodrigo, Yabna, Raúl, Carolina, Pablo. Ahí el público dice, Nelson, te amo, Rodrigo Díaz, te amo. Rodrigo Coltauco te saluda. Pato, Raúl, Pablo, son súper ricos, soy soltera y sin compromiso. Muéstrala, por favor. Mira, soy soltera y sin compromiso. En esta de acá. Ahí, por favor, gracias. Ahí está. La mujer que dice que es soltera y sin compromiso. Ahí está. Ve, el público aquí en el estudio, vamos a ver si interpreta sus preferencias. Ahí hay otro. Tía. Tía dice, deje bailar a las gemelas de Rancagua. ¡Ah, de vera! Las gemelas Briseño. Bueno, les reitero que a partir de este momento, comenzamos del más votado al menos votado en el grupo de los bailarines. Entonces, cuando estemos con tres, vamos a ver quién tiene que asumir el desafío rojo. Mañana veremos si sigue o si el jurado determina que debe ser cambiado por uno de los que van a quedar en la capilla. Es la posibilidad del jurado también de opinar. Vamos, entonces. Pía, ¿estás lista? Estoy lista, Rafa. ¿El más o la más votada? Vamos, Pía. De los bailarines, Rafa. Sí. El más votado, con 4.560 llamados. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! El más votado, ¿ah? Gracias nuevamente al público que por tercera semana me deja en el primer lugar. Súper agradecido. ¿Te acuerdas que en una semana no estuviste dentro de los más votados? ¿Sabes qué? Yo creo que uno aprende de... A veces las cosas pueden parecer muy malas. Yo cuando me fui a capilla me sentía muy mal, pero creo que el haberme ido a capilla me sirvió para darme cuenta del cariño que me tiene la gente, de la confianza que me han entregado. Y consecutivo a eso, tres semanas en el primer lugar, o sea, estoy feliz. Muy bien, Rodrigo. Ahí está el más votado. Pía. El segundo lugar. Sí. Con 4.560 llamados. ¡Pablo! ¡Bien, Pablo! ¿Contento? Súper contento. Gracias a toda la gente. Un saludo a mi prima que está en tribuna y a sus amigos, a los chiquillos allá, a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la gente y rico que no pasar de nuevo en la capilla esta semana un alivio. Sí, pues la semana pasada estuve ahí a punto a punto y es una mala experiencia, así que no quiero volver a pasar por eso. Pero por el momento, por el público, porque mañana el jurado puede decir otra cosa por Rodrigo. Sí, pues hay que forzarse aún más. ¿Y lo mismo el jurado puede decir otra cosa mañana? Por hoy día al menos. Claro. Para el público está claro que Rodrigo y Pablo no deberían estar en capilla. El jurado mañana va a emitir su opinión. Así es. A ver, ya tenemos el primer y el segundo lugar. Tercer lugar. El tercer lugar, con 4.310 llamados. ¡Raúl! Los tres mosqueteros dicen Pablo, Rodrigo, Raúlito. Pasaste susto la semana pasada. Pasé susto, pero es como dice el Rodrigo, la verdad que hace bien estar ahí. La verdad que me di cuenta de que nos tenemos que cada vez esforzar más porque cada vez somos menos. Y si no la jugamos acá, ¿dónde va a ser? Muy bien, pues. Gracias por la gente. ¿Gracias qué? Gracias a la gente que me apoya. Besos a todos. Y al Kisco también, un beso enorme para todos. Jaime. Sí. Eso sí, los tres mosqueteros se agrandan, qué sé yo. Hoy día intentaron atentar contra la vida del animador. ¿Cómo? Claro. ¿En serio? Venía llegando yo al canal en bicicleta, porque yo ando en bicicleta. Muy deportista. Viejo. Casi me atropellan los tres. Claro. Si ellos vienen atrasados. ¿Cuál era la idea? Si ellos vienen atrasados, no es culpa mía. ¿Qué culpa tengo yo? Ciclista furioso. Y yo. Y ahí me di cuenta que... Venía mal, venía circulando mal por bicicleta. ¿Cómo? Porque un poco de verdad en que crees que ande viejo. Venía ahí apenas. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Oye, pero viejo. Pelando forro ahí en la curva, es linchar el canal. Es que venía atrasado. Ah, no. Se quería elucir. Se quería elucir. Sí, se ven ese elucido N. No, no, nada que... Bien ahí el deportista. Sí, ahora, ahora el deportista. Y yo de repente siento una bocina atras. Me da vuelta. ¡Hola, Rafa! ¿Cómo estás? Se agradece. Mi mujer y mi hija se lo agradecen. Gracias. Quedan cuatro. Vamos, Pía. En cuarto lugar, Rafa, con 4.050 llamados... ¡Nelson! Los hombres estarían tomando para el público la competencia del baile. ¡Nelson! Súper agradecido por la gente. Gracias a todos, en realidad. Y ahí poniéndole ganas para mañana que no me mande el jurado. Vamos a ver qué es lo que dice el jurado mañana. ¡Muchachas! ¡Ay, que está difícil! Nerviosa. Tranquila. Tranquila. Una de ustedes tres va a tener que asumir el desafío rojo. A ti te tocó la semana pasada. Lo hiciste súper bien. Sí, gracias. Pero ella me decía, ahora tengo mi perrita, así que me da lo mismo. ¿En serio? ¿No? ¿Te da lo mismo? ¿Ahora ir a la capilla? Me da lo mismo. O sea, más o menos. No, pero tú dijiste que ahora tengo mi perrita, me da lo mismo. Sí, ahora... No, aparte tranquila, porque yo nunca he ido a la capilla y sería como primera vez. Entonces, tranquila. Tranquila. Vamos a ver, pues, qué es lo que dice el público a través del teléfono, a través de las votaciones. En quinto lugar, Rafa, con 3.880 llamadas. ¡Maur, Yamna! ¡Yamna! ¡Yamna! Y Yamna, entonces, va a tener que elegir un sobre. El que elija va a contener un desafío. El desafío rojo es para mañana, te tienes que preparar, lo tienes que hacer bien. El jurado lo va a evaluar. Si superas esta prueba, si superas el desafío, te salvas de la capilla por el público. Si el jurado determina lo contrario, te cambia o por Carolina o por Maura, por una de ellas dos. Elige, por favor. Ábrelo tú misma. Para mañana ellas tienen que preparar una salsa, chico. ¿Está bien? Sí, super bien. ¿Te tocó fácil? No es fácil, pero me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta harto. ¿No es fácil o es fácil? ¿Pero la vas a hacer sola o acompañada? Es que Jaime está diciendo algo muy importante. A ver. Yo no lo voy a acompañar. Que nosotros deberíamos decir cuál es el desafío rojo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ya lo hicimos. Bueno. Es que nosotros deberíamos bailar salsa. ¿Qué? Es que Jaime Coloma quiere bailar. Quiere bailar salsa. La edad de Amaya la hace escuchar a veces un poco más horror. No, ese chiste copiado. Pero, bueno, está hecho. Está un poquito sordo. Sí, pero igual yo la respeto y yo... Yo también. Yo me postro. Y había diarios, en cambio, hay otros que ni siquiera habían diarios cuando nací. No, sí. No, no, no. Oye, la salsa entonces la preparas para mañana. ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda salsa? Sí, quede salsa. ¿Ya? Lógico, queda salsa. ¿Ya? ¿A quién querés saludar? ¿Quién? A la radio, al programa, de todo un poco de la radioilusión de Yanquiwe? A Germán, a Connie y a todo el Quisco y a toda la gente que me llama. Un besito súper grande y a mi hermano que me está viendo en Concepción, parece. En Concepción. Muy bien. Vaya entonces para allá a preparar el desafío rojo. La salsa. Ya, a ver, revisemos a ver cuántos votos. A ver, vamos. ¿Quién quedó en penúltimo lugar? Con 3.460 llamados. En penúltimo lugar, Rafa. Maura. Maura. ¿Qué opinas de la votación del público? No, mal. Podrían haber votado más para subir, pero estoy tranquila. Faltaba yo nomás irme a capilla y tranquila. Ah, eres la única del... Sí, eres la única. La única. Primera vez a la capilla. Súper tranquila. Que te vaya muy bien. Carolina. Con 3.030 llamados, Rafa. 3.030. ¿Tú piensas que la gente se dio cuenta que ayer no tuviste un buen día, que hoy día mejoraste, pero es martes, había que comenzar el lunes? Sí, sí, sí. Pero todavía tengo confianza en que voy a salir de la capilla. Muy bien, pues. Más vale. Carolina, vaya a la capilla por encargo del público.